Ahora que pasó No encuentro razón Para seguir viviendo En esta prisión Ya me quedé sin ganar Ni tengo a dónde ir Tu amor y tu recuerdo No me dejan seguir Ya no quiero nada Solo dependo de ti Y si paras, volteas y me miras Yo estaré detrás de ti Porque el viento aún susurra Tu nombre en mi oído Un castigo, una agonía No pudo estar junto a ti Debe haber una manera de seguir Y por favor Y por favor Me guarde junto a mí Ya no quiero seguir Solo pensando en ti Ni se pudiera decir Ya no encuentro en tus sueños Y mi vida y mi amor Sufrirían para ti No es el amor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor Al sabor Me dejan Luego aparecer La imagen En tu rostro Busco Atraparla Con las manos Y te pierdo Atrapado En mil poemas Sin saber qué escribir Las palabras de mi vida, aún las puedas decir Debe haber una manera de salir Y por favor, guarde conmigo Ya no quiero seguir solo pensando en ti Y si pudiera decir que aún me encuentro en tus sueños Y mi vida y mi amor serían para ti Tras el amargo sabor de los tuyos cielos Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Alguien estarás conmigo Oh no 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 Y ya no quiero seguir solo pensando en ti Y si pudiera decir que aún me encuentro en tus sueños Y mi vida y mi amor serían para ti Serían para ti Y si pudiera decir que aún me encuentro en tus sueños Y si pudiera decir que aún me encuentro en tus sueños Oh no Oh no Gracias por ver el video.